Hola, soy Ramón Nomar. Si queréis ver la entrevista que acabo de realizar en la Gaceta NCAT, visitad la web. Muchas gracias. Para desilusión de mi padre, porque a él le encantó verme abanderado y desfilando delante del rey don Juan Carlos y todo. Tras leer un anuncio de un periódico donde se buscaban chicos y chicas para hacer espectáculos en vivo en un sex shop, ahí encontré la oportunidad de realizar mi sueño de convertirme en actor de cine para adultos. Yo llegué al Festival Erótico de Barcelona con mi librito de fans. Me acuerdo de tener autógrafos de Jana Jameson, de Jill Kelly, que aquellas eran nuestros ídolos. Y durante el festival hacían un casting dirigido por Luca Damiano, en el cual estaba buscando al nuevo Rockets y Freddy. Y mira por dónde fue que nuevo Rockets y Freddy fui yo después de otros seis muchachos que intentaron hacer el casting delante de dos mil personas allá en el pueblo español, que aquella carpa era gigante y solamente era para ese espectáculo, en donde pude trabajar, tuve un orgasmo y aquella multitud acabó diciendo, Ramón, Ramón. ¿Qué pasó? Que en el espectáculo también estaban los mejores productores europeos. Entonces, si tú eres capaz de hacer un espectáculo en vivo delante de tanta gente, ¿cómo no vas a ser capaz de hacer sexo delante de la cámara? Y poco después estuve en lo que fue una producción de José María Ponce en Madrid que se tituló Show Girls en Madrid. Trabajando ahí Nina Harley, Shaila Labus, unos nombres increíbles. Y que debido a mi potencial y a problemas que tuvieron mis compañeros, en mi primera producción tuve que doblar a dos personas. O sea que, si en esa película hay cinco escenas, de las cinco, tres soy yo, aunque no se me vea la cara. A día de hoy, cuantos más seguidores tengas en Instagram o en Twitter o en Facebook, en tus redes sociales, más vas a trabajar. ¿Por qué? Porque los productores van a hacer el producto, te lo van a dar a ti y tú lo tienes que promover. Si tú quieres entrar en este negocio, prepárate. No voy a aconsejar que si tienes 20 años empieces a tomar pastillas si tienes problemas de elección. Te voy a decir que te entrenes masturbándote, como hacía yo cuando tenía 20. Porque es normal que no vayas a durar 30 o 40 minutos. Si tú no mantienes elecciones al día durante 30 o 40 minutos. El pene no es un músculo, pero en parte funciona como tal. Porque necesitas tener un riego sanguíneo durante una cantidad de tiempo. Yo cuando entré en el sector, me fijaba que las escenas iban de 25 a 40 minutos dependiendo la productora. Entonces me dediqué a masturbarme durante ese tiempo. Me dediqué a tener relaciones sexuales mediante ese tiempo cronometrándolas. Y así llegué a saber si valía o no. Cojo el reloj, me masturbo, si tengo mi pareja, estamos haciendo el amor, follando lo que sea, durante ese tiempo. Y cuando suena la alarma, es cuando me corro. ¿Qué pasa? Que con esa... el cuerpo humano es un sistema de hábitos. Y te lo digo en este aspecto. Cuando tú estás masturbándote continuamente durante ese tiempo y dejas de hacerlo, curiosamente durante la misma hora del día, si lo haces siempre a la misma hora, vas a volver a tener esas elecciones. Cuando trabajaba en la sala Bagdad de Barcelona, uno de mis lugares favoritos de sexo, yo tenía pases a las mismas horas. A la una y media creo que recordaba y era a las tres y media. Cuando dejé de trabajar en el Bagdad, a la una y media de la mañana tenía elecciones y a las tres y media de la mañana tenía elecciones. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está habituado a eso. Pero yo creo que está llegando. No sé en qué momento, pero no me veo como un Ron Jeremy que todavía a día de hoy sigue haciendo algo, ¿sabes? Me gustaría llegar a un momento en que diga, ok, hasta aquí. Si no he vivido. He vivido suficiente como para retirarme ya, pero dejarme vivir un poquito más. Es muy dulce esto. Gracias por ver.